de la semana lluviosa para los próximos días, condiciones inestables, así que por lo menos hasta el domingo no lave su coche, su auto, tengase paraguas disponible y bien abrigaditos para que no se vayan a enfermar, pero por lo pronto vamos a ver la climatología del día de hoy en Los Ángeles porque sí ha estado bastante nublado desde muy temprano, lluvioso, con neblina y temperaturas más frías para el día de hoy, descendieron unos 5 grados aproximadamente, la máxima en el centro 63, normal para esta época del año el promedio 69, el record de 87 grados en un día como hoy, pero 1995, vamos a ver cómo lucen las temperaturas en este momento, vemos que en el centro de Los Ángeles y Santa Mónica 63, un poco más frío, en Havana y con 59, al igual que en Palmdale 59 grados, Fraser Park 46, mucho más frío por allá, en Ontario 63 y Santa Ana 64 grados en este momento, vemos que continúa mayormente nublado a lo largo del sur de California con lluvia ligera, esporádica e intermitente, vamos a ver aunque en algunos sectores está completamente seco, en otras partes vemos un poquito de precipitación ligera como en el condado de San Luis Obispo, también en Santa Bárbara, una que otra gotita de llovizna en el condado de Ventura y Los Ángeles, pero mayormente seco en este momento también algunas gotitas por las faldas de las montañas de Los Ángeles y San Bernardino, pero no se confíe porque en este momento estamos viendo lluvia muy ligerita, pero viene más en camino en este momento, los que sí están pasados por agua, es allá en el norte de California, este es el segundo sistema frontal que se estará despasando para mañana hacia el sur de California, así que la segunda tanda viene en camino debido a este sistema frontal, el segundo será para el domingo, aquí lo podemos ver, es enorme en tamaño como puede ver, así que ya sabe, viene más lluvia y debido a estos sistemas que están generando esos vientos sobre el océano Pacífico, tenemos una advertencia de alto oleaje, olas peligrosas entre 6 a 15 pies de altura, junto con marea alta y corrientes de resaca, así que no se vayan a nadar al mar, porque el mar está bravo, para esta noche continuamos con condiciones inestables, a un 30% de posibilidad de lluvia de esta noche a mañana, las temperaturas, eso sí, con ese manto de nubes que tenemos, mantiene las temperaturas mínimas durante el transcurso de la noche un poquito más cálidas, para esta noche vemos que estarán en el marco de los 40, los 50 grados, incluso Victorville 49, Pambio 50 grados, mañana las temperaturas estarán bajando unos a dos grados aproximadamente, pero muy similares a las del día de hoy, continuamos para el día de mañana, viernes social, con condiciones inestables, recordando que la segunda tanda, el segundo sistema frontal, estará llegando para mañana a viernes, a el sábado, las mínimas, las máximas, mejor dicho, en el marco de los 60 grados en la mayor parte del sur de California, y aquí le presento el pronóstico extendido, por si tiene planes, como yo, el sábado, pues ni modo, va a estar bastante fresco, nublado, inestable, lluvia para el viernes un 60%, máxima 66, el sábado también 66 grados, la tercera tormenta y posiblemente la más fuerte sería para el sábado en la noche a el domingo, podríamos recibir más cantidad de precipitación para el domingo y ya para el lunes comienza, las condiciones estarán mucho más secas, comienzan a disiparse estas tormentas, esta frente frío y ya para el martes aumentan las temperaturas para el martes, miren, nomás 74 grados, mucho más cálido con temperaturas finalmente por encima de lo normal, por lo pronto abríguese bien y tenga ese paraguas disponible y no vaya a lavar el coche todavía, ¿eh?